En la plenitud de tu juego, después de haber tenido participación a nivel internacional en este Jordan. Creo que ya no me falta nada, porque ya me he adaptado acá al grupo, me he adaptado bastante, creo que las oportunidades que siempre me dan siempre entro a hacer las cosas bien y esperamos seguir así. ¿Cómo tomas ese gol que no estás aquí? Con tranquilidad, con alegría, porque creo que el equipo lo necesita, creo que fue ahí donde más me necesitaba y creo que puedo saltar a la cancha y poder convertir. ¿Cuándo estos equipos se vienen a defender? Se hace un poco más dificultosa la labor de ataque. Tal vez hoy fue aquello, porque en el primer tiempo tuvimos un equipo tan arrollador. Sí, sí, vino, se defendía bien, tomaba bien la pelota, nosotros estábamos tranquilos, nosotros tácticamente estábamos bien, no nos podían entrar con tan claridad al arco y creo que lo más importante en este partido fue la tranquilidad que tuvimos. Tal vez se viene uno de los compromisos más difíciles del año, frente al Emelec, hasta la próxima fecha. Sí, sí, es un partido bien difícil, con un rival, con una hinchada muy linda para jugar ahí en Guayaquil, y bueno, solamente hay que recuperarnos primeramente y después plantear. Bueno, se le ganó un rival muy duro, ¿no? Primero el River Plate y ahora este Guayaquil sigue al mismo equipo y se le ganó al fin, ¿no? Este de Jordán. Sí, sí, creo que el único equipo que no podíamos vencerlo y lo lindo del fútbol es que te da revancho y hoy ya tuvimos oportunidad. Felicitaciones, ¿no? Gracias.